Hello, bienvenidos una vez más, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, como pueden ver por el título, hoy vamos a hacer la segunda parte de Tendencias 2022 que en realidad esta es más enfocada a cabello, a hairstyles, a accesorios que vamos a estar viendo en este año y el video de hoy viene con compañía especial, en realidad ni siquiera sé si lo alcancen a ver porque está tan echado Está tan cómodo, así que nos van a estar acompañando el día de hoy y antes de empezar recuerden que tengo TikTok y que tengo Insta y de hecho he estado bastante activa, he estado haciendo lives así que si quieren acompañarme, estas son mis redes pero igual les dejo los links directos en la cajita de información y ahora sí vamos a empezar Quiero explicarles antes un poquito cómo es que funcionan las tendencias y cuándo es que estas tendencias se vuelven moda porque fue algo que me estuvieron preguntando en el video anterior les voy a dejar dos videos de Manu Styling que él lo explica demasiado bien pero básicamente las tendencias funcionan como predicciones no necesariamente es algo que luego se va a volver moda y que en realidad vamos a estar viendo que mucha gente va a usar entonces estas predicciones se hacen después de haber realizado un estudio socioeconómico, sociocultural que va a determinar un poco qué cambios va a estar haciendo la gente durante diferentes periodos de tiempo básicamente las tendencias se vuelven moda cuando la sociedad las acepta y las empieza a utilizar en su diario vivir por eso es que muchas veces en pasarelas vemos ciertas tendencias pero luego nunca vemos que en tiendas se vendan o que la gente en realidad las use así que teniendo en cuenta esto quería que lo supieran para que entendamos un poquito más cómo es que funciona todo esto y la primera tendencia de la que vamos a estar hablando justamente que creo que esta la hemos visto por todas partes en realidad como que yo ya he visto que mucha gente se pasó al red side y es justamente el cabello rojo que esta me tuvo a mí muy tentada desde el año pasado porque no sé si recuerdan que esta tendencia venía desde el 2021 y ahorita está tomando demasiada, demasiada fuerza a mí en lo personal me fascina y no solo en tonos cobrizos sino también en tonos cereza creo que se ve espectacular y en verdad tiene una variedad de tonalidades muy amplia para que le siente bien a cualquier tipo de piel desde pieles muy oscuras hasta pieles muy claras en verdad solo es encontrar tu tipo de rojo ideal pero yo estoy enamorada la verdad estuve a punto de hacerlo decidí tomarme una foto y photoshopearla para ver cómo me vería con cabello rojo y no me encantó creo que me siento mucho más cómoda como estoy ahora si ya por si quieren tomar el riesgo háganlo en verdad siento que este color es espectacular recuerdan que en el video anterior habíamos hablado de que el pop punk se va a apoderar del 2022 bueno justamente con esto regresan número uno los colores platinados es decir los rubios muy rubios pero saben que estos colores son de alto mantenimiento entonces es algo que tienen que considerar si se quieren hacer este tipo de cambio de look esto del cabello platinado no solo lo vamos a estar viendo en mujeres también viene muy fuerte en hombres y creo que es mucho más fácil de mantener en un cabello que sea muy corto así que sí, la vez pasada me dijeron que no les daba tendencias para hombres en realidad todas estas tendencias las pueden aplicar y junto con esto del pop punk vamos a estar viendo estilos bastante arriesgados en el cabello como este tipo de peinados con gel y con cera no sé, con laca para que se vean de este estilo o definitivamente bloques de color en el cabello de colores que contrasten demasiado sí, bastante arriesgados a mi parecer no sé, como que siento que esto va bien solo con cierto tipo de personalidades y creo que la mía no es una de esas si lo que están buscando es un look de bajo mantenimiento o si ya de por sí su cabello es de este tipo de color quiero que sepan que va a estar en tendencia y son los castaños vimos a Billie Eilish pasar de un rubio platinado a un castaño oscuro y en verdad se ve precioso así que si quieren darle un poco más de fuerza al cabello y de recuperarlo un poco esta puede ser una opción y si no quisieran que fuera como el bloque de color completo en castaño pueden añadirle algunas luces para que le dé un poco más de vida a mí me parece que se ve súper bien otro corte que es bastante arriesgado es la mezcla entre el mulet y el pixi no es tan corto como el pixi y se llama mixi así que sí, si ustedes quieren experimentar definitivamente este año con su corte de cabello esto puede ser una buena opción ahora, junto con los highlights que les digo que vamos a estar viendo en cabellos castaños también vienen de regreso las ondas creo que muy similar a lo que traigo justo hoy en el cabello y son estas ondas tipo 2010, 2013 como las que veíamos en Miley en su época de ser Hannah Montana bueno, justo estas ondas con cabellos muy largos van a regresar siento que le dan mucha, mucha vida al cabello se ve un cabello muy saludable y la verdad es que se pueden hacer de diferentes formas con plancha, con rizadores sin calor en verdad se ven súper bonitas así que esa va a ser una de las tendencias los flecos sin duda alguna nos van a estar acompañando este año y no solamente las current bangs que son este tipo de fleco un poco más largo dividido a la mitad también regresa el fleco de lado justo ese fleco que usábamos en el 2010 ese fleco va a regresar lo vimos en Dua Lipa así que creo que yo ya me acostumbre a utilizar el cabello por la mitad pero si ustedes son más de usarlo de lado es una opción para ustedes el cabello de los noventas este blowout con capas largas y mucho volumen también lo vamos a estar viendo demasiado acompañado de las current bangs justamente otro color que vamos a estar viendo probablemente es el glossy black que es un negro muy brillante un negro que se vea saludable que se vea radiante que se vea con vida entonces si ustedes quisieran también un cambio de look drástico podrían optar por este hemos visto con bastante fuerza regresar los crespos en realidad el cabello natural las ondas que están muy formadas y a mí en lo personal me fascinan le da un aspecto muy saludable el cabello así que sí, esto también lo vamos a seguir viendo con mucha fuerza en este año en hombres y en mujeres en hombres también vamos a estar viendo el buzz cut que es este tipo de corte muy muy bajito en realidad siento que si ustedes quieren experimentar con colores en su cabello esta es la mejor manera de hacerlo porque si no les gusta es muy fácil de que el color se vaya o que simplemente vuelvan a bajarse el cabello y siento que este estilo de look marca muchísimo las facciones creo que sí, dependiendo del tipo de rostro que tengan puede verse mejor solo para que lo tengan presente y en cuanto a accesorios tenemos los moños en el cabello que esto también viene mucho de que regrese la moda del 2010 así que vamos a estar viendo los moños pero esta vez moños mucho más románticos a mí me fascinan seguramente añado varios de ellos a mis looks y también que esto no es un accesorio en sí de el cabello pero puede servir también y a veces lo usamos en la cabeza así que las gafas de sol se te enteras estas gafas que son cuadradas y muy grandes es muy probable que las vayamos a estar viendo durante el 2022 ok, pues esas son algunas de las tendencias que vamos a estar viendo muy presentes durante este año y si estaban buscando inspiración o alguna señal para hacer su cambio de look tal vez sea esta espero que les haya servido este video esta vez como se pueden dar cuenta no estuve tan hater y es porque siento que estas tendencias funcionan en general para todo tipo de personas siento que no había muchas cosas con las que pudiéramos estar picky pero ustedes díganme qué opinan de ellas y eso es todo les voy a estar dejando por aquí un video que seguramente les va a gustar mucho así que pueden hacer el click para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo click por aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós